Y algo que realmente preocupa también y es que según la Policía Nacional, en lo que va del año, al menos 400 personas han fallecido en calles y carreteras. JN Noticias ha conversado con el jefe de investigación de accidentes de tránsito y esto es lo que nos ha contado. El coronel de la policía, Nabor Ortiz, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, afirmó que en lo que va del año, más de 471 personas fallecieron en Lima por negligencia de los conductores. Lamentablemente en Lima Metropolitana hay más de 471 fallecidos, lamentablemente en su gran mayoría por negligencia, imprudencia y en muchos casos peatones en estado de ebriedad. Para reducir esta lamentable cifra, dijo que la Policía Nacional del Perú viene realizando campañas de prevención de accidentes de tránsito en Lima Metropolitana durante todo el año. Una serie de acciones preventivas, campañas, operativos como alcoholemia, control de velocidad, documentación de los choferes para que tengan todo en regla, a fin de que este índice disminuya. El coronel de la policía, Nabor Ortiz, señaló que la Organización Mundial de la Salud registró más de 1 millón 300 mil víctimas mortales por accidentes de tránsito anualmente en el mundo. Fallejan más de 1 millón 300 mil personas, vale decir, más de 4 personas por minuto. Y eso no puede ser y lamentablemente esas cifras no escapan a nuestra realidad nacional. Cabe recordar que el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tránsito se conmemora el segundo domingo de noviembre.